iniciativas planteadas en el paquete económico para 2017, nos enlazamos ahora con Eduardo Torreblanca, colaborador de El Financiero. Eduardo, buena tarde. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, ahora sí que el universo PYME es muy diverso, muy heterogéneo. Lo componen poco más de cuatro millones de empresas, de las cuales el 98% son microempresas, que sienten que el 2017 no será un buen año. Anticipan vísperas, pues, porque una propuesta de un recorte presupuestal mayúsculo, pues, no es una noticia que anticipe perspectivas halagadoras para estas empresas mexicanas. Se sienten muy estrechas, se sienten que el año 2017 será más malo o más estrecho, más reducido, con márgenes más reducidos de lo que resultaron los años 2015 y 2016, que no han sido, bueno, años en los que es muy difícil vender, pero mucho más complicado el poder cobrar. Así es que sienten que no ha habido equidad, que ha habido una actitud un poco laxa hacia las grandes corporativas. Se siente la impresión, se tiene la impresión de que los grandes corporativos han tenido la posibilidad de eludir sus cargas tributarias, mientras que para las micro y pequeñas empresas, las formales, existe una vigilancia con lupa, que algunos identifican como terrorismo fiscal o más bien como una actitud fiscal que no precisamente comprende la complejidad del ejercicio empresarial en años tan estrechos como los actuales. Yo creo que esperarían un cambio de timón, una perspectiva internacional que favorezca al país, ya que las reformas estructurales no han dado los resultados al cuarto año de gobierno, no han dado los resultados que se prometieron y sienten que así las cosas tendrán que acumular una rayita más como año difícil de enfrentar en el 2017, Víctor. No sé si tengas alguna pregunta en específico. Eduardo, déjame preguntarte, ¿cuáles son las demandas más sensibles para las pymes en el paquete presupuestal de 2017? Bueno, me parece, y espero interpretar correctamente, me parece que las pymes sienten que existe demasiada la actitud en el ejercicio fiscal hacia los grandes corporativos y existe una marcación muy personal hacia las microempresas mexicanas. Creo que, si interpreto bien, también desearían que existiera una ampliación de la base contribuyente a fin de que sean más los contribuyentes y menos las cargas sobre las mismas empresas. Yo creo que serían dos aspectos fundamentales que mucho gustaría a las micro y pequeñas empresas mexicanas, Víctor. Eduardo, doctor Blanca, gracias. Telefónica cumple 15.